¡Hola! ¿Cómo están? Estamos en un vídeo más para el canal. Estamos con la May, la cocinera de la casa De la casa de ella porque yo no vivo aquí. Así que les vamos a mostrar lo que la May está haciendo May, ¿qué estás haciendo? Arroz. Ya hice el arroz, ahorita vamos a hacer los camarones. ¿Pero qué tipo de arroz? Arroz. Arroz queeme, arroz frito, arroz ancochado. Arroz frito. Ok, arroz frito. Y este juguito que vemos aquí, ¿qué es? Es para los camarones. Ah, camarones, están los camarones aquí. Están los camarones aquí. Ahora me contamos, ¿quién te enseñó a cocinar? Nadie. Yo aprendí. ¿Dónde aprendiste? Así como en YouTube. No. 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 Están haciendo inventos. Ok, como pueden ver, la May aprendió en YouTube. Así que si hay alguien de aquí que ve el canal que hace cocina, aquí que recomienden el canal para poder ver. ¿Qué vas a hacer ahorita en esta cacerola que no tiene nada? Ahorita vamos a poner el aceite. Sí. ¿Y luego los camarones? Ajá. ¿Y no le vas a quitar el cascarón? No, así, los camarones ya están adolados. ¿Y qué pasa con la tripita que tienen, que tienen los camaroncitos así como en el lomo? Esa ya no tienen. ¿Cómo no tienen? No, esto lo traen en la cabeza, mira ahí. Escuchen. Dejen en los comentarios, ¿comerían de la comida de la May? No lo sé, tú dime. ¿Cuánto le dan de 1 al 10? El arroz, los camarones y este juguito. Así que pues este es el video que estamos haciendo ahorita y vamos a ver qué podemos hacer aquí. Así se ve el arroz de la May, miren. Les gusta a ustedes el arroz con color. También en personal me gusta el arroz blanco, blanco. Así casi no me gusta. Pero a los que les gusta, ahí está. Miren, ya los camarones están poniendo un poquito rojos. Otro nivel ya. No lo sé Rick, parece falso. Toda una mujer ejemplar. Entonces, ¿qué fue lo que te cambió la vida? ¿Cuándo dijiste vos, hey, me voy a poner las pilas? Porque tengo que cocinar. Para comer y para darle a Jason. Prácticamente Jason te cambió la vida. Sí. ¿Te puede decir que un hijo cambia la vida? A mí todavía no, porque yo no tengo hijos. Yo sigo siendo Aragán todavía. ¡Ya nos exhibiste! ¡Ya! Pero algún día me van a ver cocinando también así. Así que... ¡Saludos! De estén donde estén. Miren esos camaroncitos ahí. ¡Mmm! Ya está ese olorazo que está viniendo por aquí ya. ¿Eh? Si quedó todo nivel ya, mira. Mira. ¡Híjole! Vaya pues, los dejo con este video. Y nos vemos al ratito.